Yo tengo una flor en coplas para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Y que tu tata te prohibió de un trobero enamorarte Y con las alas mojadas, cobarde el vuelo no alzaste Yo sé que te han elegido, casal y jaula dorada Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre el llanto Sin luz de sol la cosecha, darás frutos muy amargos Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Vamos, amo al coyullo trovador, pasa un verano cantando Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años Cuando el vino de tu olvido busque la bacha en mi pecho Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos Y cuando mires hacia atrás desde la flor del ocaso Verás que es tarde y es lejos, que no regresan los años Y en tu corazón desierto no brotarán ilusiones Y el día del juicio final podré decir que te he amado Vos no podrás decir nada, ahogada en angustia y llanto Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Vamos, amo al coyullo trovador, pasa un verano cantando Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años Si señor Si señor